Yo me sentía juzgada, yo no sabía expresarme, no sabía encontrar las palabras para decir quién era yo. Lo que más me ha marcado a mí es, haz lo contrario de lo que tu miedo te diga. Renuncio y encuentro la comedia. Cuando yo leí, fue mágico, o sea, yo me identifico mucho comentando cosas. Por eso y cosas más, o sea que, para mí es un estilo de vida.